Buenas tardes a todos, daros la bienvenida desde la Fundación Caja Círculo. La verdad es que el tema de hoy es súper interesante. Hoy cuando estábamos comiendo, me comentaban precisamente en el restaurante, dice, menuda putada que tenemos porque la reputación en la hay, muchas veces nos encontramos con que nos hacen comentarios de gente que ni tan siquiera la ha visitado. Entonces, ¿cómo se controla eso? De una buena amiga, la verdad. Entonces, yo creo que el tema de hoy nos va a dar bastante de sí. Todos aquellos que tienen negocios, que tienen los clientes acceso online, o todos aquellos que lo quieren implementar, pues es lógico que tengan, es muy complicado cómo controlarlo y vamos a tener aquí dos expertos para que nos puedan apoyar y saber, por lo menos, como yo y yo, qué no tenemos que hacer. Entonces, darles las bienvenidas, darles las gracias también a la EPV y a CSA, que los tres, francamente, la colaboración es excepcional y gracias a eso intentamos ser un espacio de referencia tecnológica en Burgos y en el norte de España. Muchas gracias. Usted da la palabra. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que es un placer ver la sala tan llena. Esto demuestra que el TEDxDay va cogiendo cada vez más fuerza, cada vez se conoce más en los medios, en las redes sociales, y bueno, el resultado aquí está. Bueno, me alegro de poder estar hoy aquí, la anterior edición no pude estar, pero sí que me sirvió para comprobar, ya que lo tuve que ver, por streaming desde Barcelona. Y bueno, no me perdí ni un solo segundo y la verdad es que se ve muy bien, Juan Carlos. La verdad es que tan bien casi como estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, también sirva para aprovechar a dar las buenas tardes y las gracias a todos los que nos siguen por streaming y animaros a que lo sigáis haciendo. Y sin más, pues como siempre agradecer a Juan Carlos, a Fundación Caja Círculo y a vosotros por estar aquí. Damos comienzo. Gracias. Venga, gracias. Bueno, vamos a intentar agilizar un poco esto porque, como siempre, empezamos diez minutos tarde, acabaremos diez minutos tarde, con lo cual nos vamos casi a las nueve. Mi nombre es Juan Carlos Salvador Rubén. Cuando quieres, primero daros las gracias y antes de pasar a una pequeña sorpresa, me consta que en la sala hay gente de Campofrío. Solamente desde aquí os queremos mandar un mensaje de apoyo porque lo que ha pasado es un problema muy importante para la ciudad. Y yo recomendaría que hay un millón de jamones metidos en las salas de curado de Campofrío, que más que dar un me gusta en el Facebook o un Twitter o cosas por el estilo cambiar un avatar con el logotipo de Campofrío, que también intentar regalar un jamón de Campofrío a estas navidades en vez de, no sé, algo de tarradellas o algo por el estilo. Bueno, acabamos o vamos a establecer conexión. Yo he lanzado las redes. Voy a intentar cinco minutos. No sé si Rubén necesitaría un... Perfecto. Voy a intentar en cinco minutos resumiros una serie de nuevas ideas que hemos puesto en funcionamiento. Bueno, lo primero, vamos a tener un mensaje del espacio exterior. Es un mensaje de un amigo que seguro que vosotros conocéis. Estoy convencido de que la tecnología que ha desarrollado este tío la utilizáis en vuestros teléfonos móviles y en vuestros ordenadores todos los días, muchos. Y me gustaría que escuchárais un pequeño vídeo. Cuando quieras, Rubén. Más al centro. Más al centro. Ahí. ¿No se ve? Intenta lanzarle a mano, si no es que importa. Va, es una lástima. Bueno, vamos a intentar recuperarlo. El vídeo es de un personaje que nos estará viendo por streaming, que se llama Alex Dolara, que es el CEO de Karma Krasi. Karma Krasi es una compañía, una startup española que tiene un producto muy curioso. Él ha grabado un pequeño vídeo simulando que viene del espacio exterior. De hecho, en el vídeo que lo hemos estado robando y sí que se veía, no sé por qué ahora no se ve, en el vídeo aparece vestido con él mono de un astronauta ruso. Se ha preocupado de ir a un museo del aire, conseguir un mono de un astronauta ruso, ponerse el mono y hacer el mono. Bueno, Alex, lo siento, vamos a tener que intentar reproducir el vídeo un poquito más tarde. Vale. El hecho, ¿por qué? Pasa la siguiente, Rubén, si no te importa. Compartir mola. Hemos creado una NUT en el sistema de Karma Krasi y hemos creado tazas que os vamos a regalar a todos los que cumpláis un pequeño juego. Todos los que al salir dejéis vuestras tarjetas de acreditación en la caja que vamos a habilitar, seleccionaremos 10 al azar y os enviaremos a vuestra casa una taza del test de I60, que es un pequeño OVNI que veis ahí. ¿Por qué un OVNI? Bueno, pues porque alguien en un momento dijo, estáis tan locos y hacéis cosas que parece que vienen de otro planeta. Bueno, pues el NUT, el identificativo del test de I60 va a ser un pequeño OVNI. Si entráis a Karma Krasi y compartéis el enlace Facebook o el enlace de test de I60 y mandáis 10 k-click o responden 10 personas y sois los 10 primeros, a esas personas las daremos también 10 tazas. Es un detalle tonto, pero bueno, es una taza que va a hacer compañía otras tazas de compañías más importantes y de campañas más importantes. Os mandaremos a todos los asistentes, de todas maneras, un pequeño resumen de cómo conseguirlo para que empecéis a moverlos. Más. ¿Qué hay de nuevo viejo? Bueno, pues los que habéis salido agraciados con los libros de Andy Stallman del otro día, por favor, ponedos en contacto conmigo y luego os entregaré los libros. La plataforma móvil, utilizarla porque le vamos a dar un juego impresionante. La verdad es que ya no va a hacer falta incluso casi ni acreditar si vamos a tener información de cuántos estáis a través de las plataformas móviles. www.testday60.es es el lugar donde ahora mismo nos estarán visitando nuestros asistentes online y donde os habéis podido acreditar 262 acreditaciones, de las cuales prácticamente el 90% habéis venido. Curiosamente, el 60% de esas personas son nuevos, nunca habían venido al Test Day. Sí. Gonzalo Arnal, nuestro DJ particular, no sé dónde anda. Gonzalo, ¿dónde andas? Al fondo, al fondo del sitio. Gonzalo se le ocurrió una idea el otro día y ha creado una lista colaborativa en Spotify en la que si ahora os conectáis podéis poner la música que os gustaría escuchar luego mientras estemos con los chicos de una rubia tomando unas cervezas o comiendo los nachos de Roberto. Hemos llegado a un acuerdo con Karmakrassi, Karmakrassi nos va a potenciar, va a hacer difusión de nuestros eventos y el otro día alguien me decía, pero si estos de Karmakrassi son una banda mataos. Bueno, ¿por qué no lo hacéis con Google que vais a conseguir más difusión? Bueno, hay una diferencia entre Google y Karmakrassi. Karmakrassi mola, Google cada vez menos. Karmakrassi es una empresa española, está en el País Vasco. Yo os aconsejaría que dierais una vuelta por su sitio, que os hicierais con su sistema de pago por navegar, a corte de URLs y sobre todo porque son amigos nuestros y porque qué mejor que ayudar a los amigos. Karmakrassi mola, el Terdei mola, todos molamos. Y último, os va a llegar a vuestro correo electrónico probablemente mañana o si no el lunes un correo que me gustaría que no tirarais a la basura. Es un correo donde os vamos a preguntar qué os parece lo que estamos haciendo. No queremos caer en el tópico de que lo estamos haciendo bien y que somos la leche, que también, sino que queremos preguntaros dónde estamos cometiendo errores. Los primeros errores que estamos cometiendo es que nos estamos alargando demasiado. Yo os voy a remitir, el robot de T660 os va a remitir un pequeño formulario donde me gustaría que nos dijerais esto está bien, esto está mal, esto lo mejoraría, esto me gustaría, esto no me gustaría, esto es lo que han vería. Bueno, Oscar, que es un tío genial, hemos estado comiendo con él y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos descubierto que tenemos un montón de cosas en común. Él es un burgales ausente que vuelve a su tierra, es de la Bureba, de Bribiesca, luego él nos lo puntualizará. Y vamos a regalar una serie de libros de Andy. Yo os pediría que seáis activos en esto de las redes, en Twitter, en Instagram. Bueno, el usuario que sea más activo le regalaremos firmado por Oscar un libro. El tuit más original o ingenioso está el calimocho por aquí. Ya, se me ha escapado. Dos acreditaciones de las que tenéis cuando las dejéis. Os regalaremos un libro también, os lo haremos llegar. La fotografía que suba a Instagram con el hashtag 3060 también se llevará un libro, la más ocurrente. Y bueno, luego los chicos de una rubia nos darán unas cervezas. Tiene una botella muy curiosa en la que se puede interactuar con ella. Aquel que tunee la botella y mande una fotografía, pues le regalaremos también un libro. ¿Es así, no, Álvaro? Sí, perfecto. Bueno, y yo no tengo nada más que decir. Voy a dejar paso a los verdaderos protagonistas. Cristina, sube y todo para vosotros. Hola, buenas tardes. Nada, yo solo dos minutos en el escenario para presentar a los protagonistas de la tarde y el tema del que vamos a hablar hoy, que es reputación online, ¿no? Un tema que interesa bastante tanto a personas, porque todos tenemos una marca personal en Internet, como también a las empresas. Para ello, los dos ponentes, Cristina Gaona y Oscar del Santo, nos van a hablar de qué estrategias, de qué herramientas, cómo podemos gestionar nuestra reputación y la de nuestras empresas, pequeñas pymes, en Internet. En primer lugar, la ponente local, Cris Gaona, bueno, seguro que muchísimos la conocéis. Ella es profesora de la Universidad de Burgos. Está implicada en muchísimos proyectos que se desarrollan en la ciudad. La verdad, es más que experta, es una apasionada del mundo del retail, del comercio electrónico, del social media, de las redes sociales, donde es una persona muy colaborativa y muy entregada en todo lo que hace. Si habéis tenido ocasión de colaborar con ella, seguro que lo habéis visto, que es una gozada tenerla cerca, ¿no? Sobre todo compartiendo sus conocimientos. Y en segundo lugar, tenemos a Oscar del Santo, que la verdad es más también que un experto en temas de reputación y de reputación online y gestión de marcas en Internet. De hecho, está considerado dentro de los 50 personas más influyentes en Internet. Es un gran influencer en todo esto que tiene que ver con creación de marcas, creación de reputación online, tanto para personas, organizaciones, instituciones. Y además de todo eso, bueno, es consultor, es formador, profesor universitario también. Y está considerado, le llaman el conferenciante antiaburrimiento. He visto en Internet, así que lo comprobaremos ahora en unos minutos. Nada más, damos paso ya a Cristina. Y bueno, bienvenidos a todas. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer, por supuesto, a Cristina y a Juan Carlos esta invitación. Me gustaría recordar hoy, especialmente con esta semana tan difícil, a todos los empleados y trabajadores de Campo Frío. Y también recordar a Jesús Echevarreta, porque para muchos realmente ha significado que muchos proyectos como Tech Day estén funcionando. También tenemos a Forja y, por supuesto, tenemos a Jorge, a Luis, tanto de la Fundación Caja Círculo como la Asociación de Villalonquejar han hecho posible este evento. Entonces, para mí es un placer estar aquí con vosotros hoy. De verdad que os lo agradezco y, claro, mínimamente hay que agradecerlo. Lo siguiente que tengo que hacer es decirles que por qué estoy aquí. Porque, lógicamente, teniendo a dos grandes como Andy Stallman, que lamentablemente yo no pude estar, y a Óscar del Santo, pues yo solamente puedo hablar de marketing. No saquen las calculadoras, no esperen que yo hable del IVA ni la fiscalidad. Así que vamos a hablar sobre las personas, porque creo que sobre las personas está casi todo en esta vida. Pero especialmente cuando hablamos de relaciones comerciales. Les voy a hablar de personas y no solamente hablo de personas físicas, sino de personas jurídicas. Las empresas necesitan clientes y los consumidores necesitan empresas para satisfacer sus necesidades. A veces las relaciones no son fáciles y en otras ocasiones ni siquiera nos entendemos. Es un sketch sobre la empresa que le representa al muchacho y la chica que representa al cliente. Bueno, hoy la técnica se nos está atascando un poquito. Van a comprobar cómo las interacciones no son fáciles y que en muchas ocasiones no nos escuchamos. Sí, ahora, 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 ahora. Ya, a long time no see, looking good. Yeah, let's just keep it as simple. I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on, this is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get to say anything. You talk on our website, can't you? Sure. If I want to say order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, hmm? You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200 foot tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny. Genuinely being charming. They said you would love everything I did. You can't, you're free staff. You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just, I've changed. And you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got two words for you. Loyalty, reduction. All right. That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. No? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem? Oh, come on. Don't be like that. Well, I'll tell you what, come back here tomorrow, I'll give you a chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. How many of you like the old days? Well, I'm sure that they've been identified in some occasions, right? It's lamentable because sometimes companies don't realize and don't have certain actitude, empatía with the client. And it's a shame because normally people are contrating us for actitude with P, remember the EGB, apto or not apto, and we despise them for actitude. And that actitude there are companies that don't always see them. Well, speaking of people, I'm always going to reflect on people físicas and jurídicas, and I'm going to start with the companies. I'm going to say that they have to evolve with us, but they don't always do it. Others, yes. I've put the case of McDonald's because we all know their hamburguesas. But we see how it's adaptable to the Spanish market. Change logo, now it's green, before it's red, 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 before it was with hamburguesas, and now it's adaptable to the pan with tomaca, something like the pan with tomaca. Me dirán que, well, pues que muchas empresas pequeñitas no pueden adaptarse. Y yo les diría lo contrario. Realmente creo que nos encontramos ante la situación contraria. Esta es la rosa con tal nombre como Julio Iglesias. Y los fans de Julio Iglesias seguramente que, bueno, pues se han movido mucho, han intentado hacer, bueno, pues la vida de Julio Iglesias, y ahora están comprando esta rosa. Ha habido una empresa que ha sido más ágil, ha visto este nicho de mercado, y no solamente ofrece la rosa Julio Iglesias, ofrece la rosa Inés Astre y de otra serie de celebrities españolas. No se pone un nombre a una rosa tan fácilmente. Realmente para ello hay que desarrollar una rosa, una especie, y está hecho con, bueno, pues con una alianza con una empresa inglesa. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues la adaptación llega a todos los formatos. Esta es Zara, en Nueva York. Zara se coloca en las zonas neurálgicas de las ciudades. Sabe dónde estamos, sabe dónde desarrollamos nuestro ocio y, como tal, nos busca. Pero no solo Zara, ¿eh? Ikea también se está colocando en el centro de las ciudades. Amazon va a abrir la primera tienda física en la Gran Manzana. Así que los formatos están constantemente en evolución. Esa es la ventaja que tiene el comercio urbano. Bueno, estamos muy cerca de nuestros clientes, muy cerca para darles otras cosas, para darles un servicio especial, una experiencia diferente. Estas son unas fruterías del País Vasco que no montan espectáculos, simplemente dan experiencias de compra. Testan sabores distintos, hacen presentaciones diferentes. Algo diferente, ¿verdad? Bueno, hasta ahora hemos hablado del mundo físico, of. Ahora les voy a hablar del mundo on. Este es un mapa del mundo. Seguramente que nunca lo han visto así. Estas son las interrelaciones que hay entre las culturas. Y ahí podemos demostrar que ya no hay horarios, ya no hay geográficamente limitaciones, ya no hay barreras. Ahora está todo abierto, 24 horas al día, a través del e-commerce. Hay muchas oportunidades, no podemos perderlas. Uno de los frenos que normalmente me trasladan en las empresas es que el consumo ha bajado y que, lamentablemente, el tique medio no se puede subir. Las empresas aéreas saben perfectamente cómo trabajar en low cost, pero dando aquel servicio que demanda el cliente. Ya no es cualquier tipo de servicio. Han eliminado todos los servicios que nosotros no valoramos y, en cambio, nos han añadido unos servicios personalizados. Muy fácil, ¿verdad? O eso parece. En Burgos tenemos a un grupo de amigos carniceros que, con la carne de potro, han hecho algo diferente. Han personalizado muchos productos. Y fíjense qué bonito una hamburguesa con ese corazón. Son todo corazón, ¿verdad? Bueno, pues nos tenemos que centrar en el cliente, en las personas. Y para ello voy a empezar a contarles la receta del IVA. Es muy sencilla. Vamos a hablar de innovación. Como tal, les voy a teletransportar ahora mismo a una playa. ¿Cuántas veces, estando en la toalla, ustedes han pensado que qué maravilloso si alguien nos traería un helado a nuestra toalla directamente? Frigo lo ha hecho en Alicante este año. WhatsApp, mandar simplemente a través de WhatsApp un número de teléfono y ese número de teléfono te geolocalizaba tu toalla y te acercaba tu helado. Eso es servicio, ¿verdad? ¿A que sí? Bueno, hay un problema en las playas. Hay muchos niños. Y los padres normalmente tienen peligro de perder a sus niños. Aparte de la exposición solar, que también está agresiva últimamente, ¿no? Pues Nivea ha desarrollado simplemente una pulsera medidora de los rayos ultravioletas y, por otra parte, localizadora de niños, para que nadie pierda a sus niños y salga directamente la alerta en el móvil. Curiosos ejemplos. Pero si hablamos de innovación, porque vamos a hablar de innovación, es la I de innovación de mi receta, ¿se imaginan ustedes? ¿Son capaces de hacer en algún momento un caldo en tres minutos sin utensilios? Díganme. ¿Son capaces? Es difícil, ¿verdad? Muy difícil. Bueno, pues Chugo nos ha proporcionado con marketing y conciencia un producto autocalentable, un bote que se autocalienta. Existe lo mismo, al revés, en frío. Es una innovación total, ¿verdad? Pero no solamente tenemos la innovación como la que acabamos de ver, ¿no? Aquí me gustaría resaltar que es una empresa palentina y que Palencia es una ciudad slow food y, en cambio, nos da una inmediatez, una solución absolutamente inmediata, high speed. Es curioso. Fíjense en los conceptos. Pasamos a algo como un nacho. Bueno, ¿quién imaginaría hace muchos años, cuando comíamos nachos mexicanos, encontrar nuestra tradición de las morcillas en un nacho? Bueno, pues luego nos contaré a Roberto de Morcillas Cardeña cómo lo ha conseguido. Porque no es fácil, ¿eh? Pero esto es innovación. Esta es la I de innovación. Y tras la I de innovación vamos a la V. La V de valor. De valor en el producto. Y para ello, ¿qué mejor que una lata que nos puede dar una utilidad funcional y que es versátil? Es un tique de metro. Estamos en Brasil, en el carnaval. Imagínense ustedes el peligro de beber alcohol. Bueno, pues una propuesta, una solución de esta empresa, directamente es utilizar la lata como tique de entrada al metro. Seguridad, innovación o valor al cliente. Tenemos algo muy propio, el vaso plato. El vaso plato, el vaso plato de los Guillermos de Burgos, podemos decir que es el mejor plato para hacer networking. O no, díganme. Bueno, y pasamos a la A de añadir emoción. Y hay que añadir experiencias de compra. Esas experiencias de compra las podemos tener en muchos puntos. Tantas como interacciones tenemos con el resto de nuestros amigos y compañeros. Los coches, huelen a coches, ¿verdad? ¿A que sí? Y si consiguiera invitar a su coche a sus amigos y que anticiparan el aroma que van a encontrar del Mediterráneo, de Finisterre o de Tarifa. Esto existe, ¿eh? Esto lo ha hecho Audi. Lo ha conseguido. Y ahora a mí sí que me gusta conducir. Realmente es muy interesante la propuesta. Bueno, ¿y qué vamos a decir de la cerveza dolina? Nos convierte en antropólogos. Conseguimos un hallazgo y seguimos la historia de Atapuerca. ¿Eso no es una experiencia? A mí me parece espectacular. Bueno, les resumo un poquito la experiencia, la receta del IVA. Innovación. Qué fácil es hacer innovación. O qué difícil, ¿verdad, Roberto? Mucha inversión, coste para la empresa, riesgo. Pero siempre suele tener buenos, buenos resultados. Luego tenemos que crear valor. Y valor de producto no solamente es el valor del producto, sino que realmente sea funcional para las personas. Hay que añadir emoción. Si no nos emociona, lamentablemente, no vamos a tener la misma experiencia de compra. Siempre hay que añadir un poquito de empatía, paciencia, mucha paciencia. Y hay que planificarlo y estudiarlo. La innovación no surge. Es todo como Dalí, que me pillen las ideas trabajando. Bueno, y por último, quería trasladarles... Bueno, yo creo que todos conocen Amazon. Amazon es un logista, pero también es un investigador de comportamientos. Y está ofreciendo 50 millones de artículos en este momento, en su catálogo. Es una gran plataforma para todos los comerciantes, porque no son sus productos. Él es el logista, ¿eh? Vamos a ver en el siguiente vídeo, Rubén, por favor, qué es lo que nos podemos encontrar en un presente futuro con Amazon. Esto es un programa de televisión norteamericano y es un sketch. Pero ya es una realidad. Es un programa de televisión norteamericano que es increíble. Es un programa de televisión norteamericano que se llama anticipatoria package shipping. Que significa que Amazon puede enviar productos que se puede comprar antes de incluso comprarlos. Esencialmente, ellos están turningen Amazon into el Psychic Friends Network. Ellos usan previous orders y productos searches y wishlistas para descubrir lo que las personas podrían comprar. En otras palabras, el futuro es aquí y está brindando un 9-pac de women's socks. Es realmente es increíble, un compañero saber lo que necesitan antes de lo que te necesitan. Pero lo que si lo que están advertising es cierto, puede revolucionar la forma en que shopamos. Fíjense, ¿eh? Fíjense dónde llega Amazon. A un servicio que anticipa las necesidades del cliente. ¿Qué? ¿Le va a dejar la novia esta noche? Le está diciendo Amazon. Um, and this? It's tequila. You're going to start drinking. A lot. Me está diciendo que va a ser padre. What is this? A snow globe. You're going to start collecting them for some reason. It's weird. I don't want any of this stuff. You will. ¿Tipers? Oh, she's pregnant. It's yours. How do you know? Ah, paternity test. Sign here. Amazon. We know what you need. So shut up and take it. It's not bad at life. Bueno, esto es una broma, pero no es una broma. Es una realidad. Olvidémonos de drones y de otras tecnologías. La investigación de mercado está en esa línea. Todos tenemos que hacer estudios de nuestros clientes y conocer perfectamente cuáles son las tendencias de consumo. Y anticiparnos. Tengan en cuenta que lo primero que les he explicado son herramientas reactivas, simplemente por la evolución que las propias personas tenemos. Y la receta del IVA en sí misma es actividad. No podemos quedarnos parados. Tenemos que seguir actuando y tenemos que actuar. Muchas gracias por estar aquí. Todos ustedes ya son innovadores por el simple hecho de venir aquí. Saben que en Burgos nos movemos y nos movemos de verdad. Así que espero que apliquen la fórmula del IVA. Sigan siendo tan innovadores. Y ahora me toca parar, porque sí que toca parar, para dar paso al gran maestro Oscar del Santo, que es un burgalés ausente, pero muy presente, y que online realmente nos está siguiendo a muchos burgaleses. Vamos a darle un fuerte abrazo al gran profesor, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Decirle de Oscar, que para mí es un grandísimo placer que esté aquí. Es profesor de la Universidad Complutense, es profesor de la UNED, de la Escuela Universitaria del Real Madrid. Lleva mucha experiencia, tanto en Inglaterra, en Estados Unidos y en España. Nos tiene mucho que enseñar y estoy seguro que les gustará. Le dejo en buenas manos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, de verdad es que estoy... Siempre cuando uno viene estos actos, tiene los nervios no normales de que estás delante de tanta gente. Y la verdad, os tengo que decir, queridas amigas y amigos, que cuando llegué aquí y he visto que estaba la salata llena, pues sí que estaba un poco nervioso. Pero esos nervios se han ido por completo, porque ahora de verdad es que tengo la sensación de estar entre amigos. Entonces, sobre todo después de la ponencia de Cristina, que ya habéis visto que ha sido lo que nos esperábamos de ella. Bueno, antes que nada, tengo que haceros un anuncio muy especial, que a mí me llena mucho de satisfacción. Bueno, ya habéis visto que he puesto Castilla y León. Muy importante porque Burgos, cabeza de Castilla. Eso a mí que no me lo quita nadie. O sea, ya veis que Castilla y León, y ya sabéis que mi abuela era de Bribiesca, yo soy muy bribiescano, he pasado toda mi... Aunque yo soy de Irún, orgullosamente de Irún, pero pues toda la familia de mi madre eran de Bribiesca y bueno, yo os puedo cantar el hino de Bribiesca desde principio hasta el fin, si queréis, para demostrarlo, de verdad. Y quería presentarme muy brevemente, para los que no me conozcáis, bueno, soy Óscar del Santo, aquí tenéis cuatro libros que he escrito. El que os vamos a regalar hoy es el de Twitter al cielo, que espero que os interese. El otro es Mejora y Gana, que es para los que buscáis trabajo, es un manual de marca personal que hemos hecho para aquellos que estéis buscando trabajo. El otro, Marketing Atracción, los que queráis utilizar fórmulas de marketing sin hacer inversión de dinero para mediante las redes y medios sociales conseguir que esos clientes lleguen a vosotros. Y por último, estos dos son gratis, por cierto, quiero deciros esto, estos dos son gratis, esto lo vamos a regalar, o sea, como si fuera gratis para vosotros hoy. El de Reputación Online para Todos, que es un poco el tema de hoy y que también lo podéis descargar desde nuestra web. ¿De acuerdo? Así que son todos e-books que están muy ahí. Bueno, yo trabajo para una consultora que se llama Soy Inamarca y tengo la gran suerte y espero no ser el único madridista aquí presente, está tarde, de trabajar para el Real Madrid Club de Fútbol, que es para un madridista lo máximo, por supuesto. Y hay una cosa que, de verdad, que estoy muy emocionado, queridas amigas y amigos, que os tengo que decir, y lo digo muy en serio, y esto es totalmente real, y no sé si está Juan Carlos por ahí, no sé si ha sido Juan Carlos, vos estás por aquí, Juan Carlos, que sabes que es absolutamente cierto, que esta mañana he estado hablando con el Real Madrid Club de Fútbol y estoy autorizado en nombre del Real Madrid Club de Fútbol para decir que están siguiendo este evento, que nos mandan un fuerte abrazo para todos y que a la Madrid, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, yo creo que esto se merece un aplauso, ¿no? Real Madrid Club de Fútbol, ¿eh? Y bueno, en la Escuela Universitaria de Real Madrid, pues, ¿qué hacemos? Os preguntaréis, pues, bueno, estamos formando, por ejemplo, a los periodistas deportivos de mañana, ¿eh? Yo soy profesor de periodismo deportivo, estamos ahí formando a los que van a ser los periodistas deportivos del Marca, del AS, de todos esos programas que os gustan tanto, que os enganchan, ¿verdad? De Pedrerol, del Chininguito de Jugones, de todo esto, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos. Y luego también, pues, bueno, igual puede que haya alguno que queráis estudiar más el tema este tan apasionante de las redes y medios sociales. Yo soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid, tenemos ahí un máster. Y también los que queréis estudiar desde casa, que no podéis desplazaros, pues, ahí estamos en la UNED. Y ayer estuve, os lo juro, para poder estar aquí en este evento con vosotros. No sé si se me nota cansado o no se me nota cansado, pero estuve hasta las 5 de la mañana corrigiendo exámenes de la UNED para poder estar aquí. Lo que pasa es que me tomo un martini y me encuentro ya fenomenal. Bueno, dejadme que os haga una pregunta, queridas amigas, amigos. ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar por tu reputación? Si tuvieras que poner un precio a tu reputación, ¿qué precio le pondrías? No sé si alguno sabéis quién es este señor. ¿Alguno reconoce a este señor? ¿Alguien sabe quién es? ¿Sí? Era, sí. Este señor se llamaba, ¿os acordáis de cómo se llamaba? Daniel Kovandi, ¿verdad? Este señor iba para presidente de Francia. Ese iba a ser su destino político. Y no sé si os acordáis que tuvo un escándalo con una camarera de un hotel, ¿verdad? En Nueva York, que le desprestigió por completo. Y fijaros qué resulta, que al final salió inocente del juicio. O sea, no salió culpable. Como la Pantoja. La pobre ahora que la van a meter en... Es muy triste todo el tema. No me tiréis por ahí, que no quiero... Yo soy de los de Pantoja Libertad. Os lo digo ya desde ahora. Pero bueno, eso es otro tema. Pero este señor, fijaros, que no fue a la cárcel, le declararon inocente y sin embargo, se acaba su carrera política. ¿Por qué se acaba su carrera política? Pues porque perdió su reputación. ¿Qué es la reputación, entonces? ¿Qué definición podríamos dar de la reputación? Bueno, pues yo hoy esta tarde os quiero dejar con dos metáforas, ¿de acuerdo? Dos ideas para que reflexionéis un poquito sobre la reputación. La primera es que la reputación sea de una persona o de una empresa. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Estemos hablando de una persona a nivel personal, de todos y cada uno de nosotros, o estemos hablando de una empresa pequeña o de una gran empresa. Es como la salud, ¿no? Es una cosa que solamente la echamos en falta cuando no está. Los seres humanos, todos nosotros, ¿verdad? Cuando nos despertamos por la mañana, damos por sentado que nos vamos a encontrar bien. Ninguno nos levantamos por la mañana dando por sentado que nos va a doler algo, ¿verdad? A no ser los que tengáis una enfermedad crónica y de verdad que lo siento por vosotros. Pero el resto de nosotros damos por sentado que nuestro estado natural, nuestro estado normal, es la salud. De igual manera, todos nosotros damos por sentado que nuestro estado natural es que tenemos una cierta reputación, una cierta credibilidad. Y aquí es donde voy a hacer una pregunta y me voy a dirigir exclusivamente a los hombres. Por favor, las chicas o mujeres que estéis en este escenario, no escuchéis lo que voy a decir a continuación, ¿de acuerdo? Bien. Pregunta para los hombres que estéis presentes. Podéis levantar la mano. Mi tío Gregorio que está por ahí, por favor, que no levante la mano a lo que voy a preguntar ahora. ¿Dónde estás, tío? Ahí está. ¿Tú no se te ocurra levantar la mano a lo que voy a preguntar ahora? ¿Os ha ocurrido, chicos, hombres que estéis aquí, alguna vez, porque los hombres somos muy débiles, vamos a decir las cosas como son, que vuestras novias o vuestras esposas, todavía peor, ¿os han pillado un día con las manos en la masa? Nadie levanta la mano, me alegro, de vuestros niveles de fidelidad tan altos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que tú imagínate que tenías una buena relación con tu novia, con tu esposa, y tu novia se creía lo que tú le estabas diciendo, ¿verdad? Si tú le decías, esta tarde voy a llegar un poco tarde porque resulta que se agotara el trabajo, pues se lo creía hasta ese momento. Pero es que resulta que a partir de ese momento ya todo lo que digas se le pone el gran signo de interrogación. Fijaros, es un poco como el cristal, ¿verdad? La reputación. Es algo que parece tan sólido, parece que es tan, cuando tengo aquí un cristal que pudiera golpearlo con la mano, ¿verdad? Se tendría que golpear la pantalla. Parece muy sólido, pero solamente hace falta un golpe, un pequeño golpe, una pequeña chinita, para que salte en mil pedazos, y una vez que salta en mil pedazos es muy difícil, muy difícil el recomponer las piezas. ¿Cuánto nos cuesta confiar en esa persona que nos ha defraudado, ¿verdad, queridas amigas y amíos? Y eso es lo mismo que ocurre con los clientes y con las empresas, realmente. Bueno, así que fijaros, la reputación realmente es nuestro activo intangible, no es un activo tangible, no es algo que podamos tocar, no es algo que como tal podamos medir, aunque vamos a ver que sí que ya tenemos herramientas muy sofisticadas que nos van a permitir un poquito medir lo que es la reputación, pero es nuestro activo intangible número uno, diría yo. ¿De acuerdo? Si te falla la reputación, normalmente te falla todo lo demás, el marketing, la atención al cliente, todo el resto, ¿no? Y podríamos citar ejemplos de muchas empresas que se nos vienen a la mente. Bueno, hay muchas definiciones de la reputación, aquí tienes una definición bastante compleja que ha hecho una gran empresa de lo que era la reputación y os adelanto que yo no estoy de acuerdo con esta definición, fijaros lo que nos dicen. ¿Qué es al fin y al cabo la reputación que tenemos sobre una empresa? Bueno, es un conjunto de percepciones, ¿verdad? Es un conjunto de percepciones. Cuando hablo de una empresa, hablo de una ciudad. Imaginaros que pensamos en Burgos. ¿Qué imagen tiene Burgos? ¿De acuerdo? En Castilla y León, en España. Bueno, pues es un conjunto de percepciones que tiene la gente, ¿no? Esas percepciones vienen, ¿por qué? Pues por una experiencia directa, ¿no? Tú vienes aquí a visitar Burgos y comes nuestra morcilla y visitas y vas a la catedral y ves el papamoscas y todas las cosas que puedes hacer y te llevas una impresión con respecto a Burgos, ¿verdad? Y eso hace que se genere ahí una percepción y eso hace que tú tengas esa reputación que luego se puede expresar de mil maneras con respecto a Burgos. Bueno, y aquí hay una palabra que es stakeholder para los que habláis inglés. Yo creo que aquí casi todos habláis inglés. No sé si habláis inglés o no habláis inglés. Yo creo que casi todos habláis inglés. Pero es un grupo de interés, ¿no? Stakeholder es el que tiene un interés particular. Y aquí es donde os voy a decir, queridas amigas, amigos, que no estoy de acuerdo con esta definición. Esta es la definición de la era predigital, pero no de la era digital. Fijaros en el caso siguiente. Y eso es un caso real que os voy a citar. No sé si conocéis la empresa Interflora. ¿Soy románticos los hombres que estáis aquí? Es que yo no sé, porque antes como nadie ha levantado la mano, yo no sé si sois románticos o no sois románticos. ¿Regaláis flores? ¿Deberíais? ¿Deberíais regalar flores? Bueno, si no cervezas estas que nos han traído hoy o algo de lo que nos tendremos hoy, pero bueno, flores es una muy buena idea. Y ya sabéis que Interflora es una empresa buenísima para que regales flores, ¿no? Bueno, pues fijaros que Interflora tuvo una crisis de reputación porque alguien en Twitter puso un hashtag flores justas porque decía que las mujeres, yo esto no lo sabía, aparentemente las flores que consumimos en España vienen de Ecuador y de Perú y de esos países, yo esto no lo sabía. Y resulta que las mujeres que recogen esas flores pues les pagan una miseria y entonces pues a alguien se le ocurrió poner en Twitter flores justas. Y esto pues se hizo como una bola de nieve y de repente pues todo el mundo está hablando de flores justas. Y entonces fijaros, ¿qué ocurre? Que yo llegué, que no soy cliente de Interflora y escribí un artículo en una revista que se llama Puro Marketing que lo leyeron 130.000 personas. ¿He tenido yo una experiencia directa con Interflora? No. Sin embargo, a pesar de no haber tenido una experiencia directa mediante internet y redes sociales, yo, al igual que todos vosotros, puedo expresar mi opinión. Esa es la gran diferencia de la edad digital que vivimos ya en una era en la que todos nosotros tengamos una experiencia directa con una marca o no, podemos expresar nuestra opinión aunque sea a veces de marcas con las que no hemos tenido ninguna experiencia en absoluto. Bueno, cuando hablamos de reputación online ¿de qué hablamos? De tres cosas. Tres grandes focos, ¿de acuerdo? Google, ¿cómo salga una empresa en Google o cómo salga esto en Google? Los social media, las redes y medios sociales y después para determinadas empresas foros especializados. Vamos a irlos viendo los tres brevemente si me funciona esto. Os he puesto el ejemplo de Ikea porque como ya sé que aquí no hay Ikea, ya sé, no hay Ikea es nadie. Oscar, pero es que en Burgos no hay Ikea. Ya sé que está en Valladolid dice el Ikea, lo sé. No digáis lo de Ikea en Burgos porque ya lo sé. Entonces, pues fijaros, ¿qué le pasa a Ikea? Bueno, pues que tú vas a Ikea Google, esto es el año pasado, ¿vale? y parece que todo va bien, ¿verdad? Tú vas leyendo esto, todo son cosas positivas, pero fijaros que aquí, esto es la primera página de Google y recordad, queridas amigas y amigos, que el 93% de los internautas no pasan de la primera página de Google cuando realizan una búsqueda. Por lo tanto, esa primera página tiene una importancia absolutamente capital para nuestra reputación y aquí alguien dice, Ikea, ¿cómo mienten a los clientes? Esa es una entrada que le está haciendo daño a la reputación de Ikea, ¿verdad? El que alguien diga eso. Bueno, esto fue alguien de Bilbao, de Bilbao tenía que ser. Y resulta que Ikea tenía una promesa de que si había más de cinco personas que esperaban en la caja, te abrían otra caja para que no esperaras. Y resulta que había como siete personas y no abrían otra caja. Y entonces, este señor se quejó de eso, de que tuvo que estar esperando ahí, incluso hizo un vídeo y todo para que se viera. Bueno, el segundo foco, como hemos dicho, son las redes y medios sociales. Hay muchos, os he escogido el caso de Facebook. Bueno, pues fijaros el Facebook de Ikea. Pues lo que os podéis imaginar, aquí nos vamos a encontrar con miles y miles y miles de opiniones de todo tipo, positivas, negativas y neutras. Por ejemplo, fijaros, este es el catálogo del año pasado y aquí una persona nos dice, una chapuza el catálogo de este año, los anteriores eran mejores, decepción. Vaya por Dios, tenía que salir una borde ahí en el... Pero bueno, ha salido, podría haber salido. Y sin embargo, aquí fijaros, alguien ha hablado de otra cosa que ha hecho Ikea y ahí dice, buenísimo, lo típico, ¿de acuerdo? Las grandes empresas están acostumbradas a esto, a tener miles, cientos de miles de opiniones, hasta millones de opiniones. En el caso del Real Madrid, por ejemplo, que tiene una página de millones de personas, pues fijaros, puede haber hasta cientos de miles de opiniones. Y por último, los foros especializados, que para algunos negocios tienen una importancia capital. Fijaros el negocio de la hostelería, de acuerdo, los hoteles, que ya muchos de nosotros, ¿verdad?, cuando nos vamos de vacaciones o nos vamos, yo a Málaga, porque también trabajo mucho en Málaga, pues antes de ir, te vas a un tripadvisor, ¿no?, o a un foro especializado y ves a ver qué dice la gente, qué opiniones tiene la gente sobre ese negocio en particular. Yo no sé vosotros, pero yo personalmente nunca voy a un hotel sin antes haber leído las opiniones que tiene la gente sobre ese hotel. Quiero saber qué dice. Bueno, esto lo hacen hasta mis padres. Mis padres quedan con esto del, ¿cómo se llama? El inserso, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, eso. Que se van ahí a Benidorm y se tiran dos semanas y ojalá se tiraran tres o cuatro. Digo porque vivo con mis padres. Sexo, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Vivo con mis padres. Bueno, perdone mi tío que está ahí presente. No se lo digas a mis padres, tío, lo que acabo de decir, por supuesto. Pero hasta mis padres hacen esto. Mi padre ya se ha aprendido de hacerlo y esto demuestra que las personas de la tercera edad pueden digitalizarse. Atención, cuidado con que esto es para los jóvenes y los de la tercera edad son tontitos que no se pueden digitalizar. Yo os aseguro que si damos buena formación a la gente de la tercera edad, hay mucha gente de la tercera edad que puede aprovechar muy buenas oportunidades para su vida que le pueden ayudar en muchos sentidos. Y yo soy muy pro esto. Bueno, pues aquí veis, van a ver lo que se dice de ese hotel, es bueno y por lo tanto eligen el hotel. Bueno, a ver, entonces fijaros, primero, la reputación siempre tiene que ser algo proactivo. A mí me daría mucha pena que vierais siempre la reputación, queridas amigas y amigos, como algo reactivo, como algo de que es como que responder cuando nos atacan. Bueno, sí, claro, hay que responder cuando nos atacan, pero primero tenemos que establecer nuestra reputación. Y aquí es donde viene el tema de Andy Stallman que estuvo con vosotros, ¿verdad? Los que viniste es el último T de 60 y es el tema del branding. Una de las formas que establecemos nuestra reputación es diferenciándonos, ¿no? Con el branding haciendo algo un poquito diferente. Y esto puede ocurrir pues de dos maneras. Puede ocurrir, por ejemplo, para una gran empresa en su faceta corporativa, ¿se nota mucho que soy del Madrid? No sé, sí, sí, pero no importa. Fijaros, para Madrid nuestro estadio es el Bernabéu, es icónico, ¿no? Y ahora ya sabéis que viene el nuevo Bernabéu, que va a ser ya, bueno, o sea, yo lo he visto en la maqueta, es impresionante, de verdad, que os va a encantar. Nuestro logotipo, que es el primer elemento identificativo de una empresa y la camiseta que va cambiando todos los años, por supuesto, pero luego están las personas, claro. O sea, está la faceta corporativa, perdónadme, se me ha pasado, a ver si puedo volver para atrás. Decime, ah, ¿dónde tengo que apuntar? ¿Dónde tengo que apuntar? ¿Hacia aquí? ¿Hacia allá? ¿Hacia abajo? ¿Hacia abajo? Venga, ahí estamos. Vale, y fijaros la importancia que tiene para el Real Madrid la reputación de estas personas. A mí me toca a veces, os quiero hacer una pequeña confidencia, aquí que estamos casi entre amigos, y a mí algunas veces me toca echar un capote a algún jugador de la primera plantilla del Real Madrid que a veces cometen errores en Twitter. Algún exjugador también, no sé si conocéis a José Luis Morales, algunos son ahora José Luis Morales, claro, dicen tiquitaca, etcétera, muy amigo mío, ¿no? Michel, exentrenadores, pues todos ellos a veces que ocurre que tienen su propia reputación personal y su propia reputación personal, si es mala, puede afectar negativamente a la Real Madrid. Fijaros para el Real Madrid lo importante que es la reputación de Florentino Pérez que tiene su propio jefe de prensa. Si alguna vez visitáis el Real Madrid donde están las vitrinas de las 10 Copas de Europa, porque no sé si sabéis que tenemos ya 10, lo digo por si alguno no lo sabía. Mi tío, que es el Aleti, me ha dicho, ¿no? Tío, ¿dónde estás? Judas, perdón, tío, ese, que es el Aleti. Pues ahí está. Pues tenemos ya 10 tíos, por si no sabías. Entonces, al lado del despacho de Florentino Pérez está el despacho de su jefe de prensa, tiene un jefe de prensa solamente para él, porque es tan importante para nosotros la reputación de nuestro presidente que hay que cuidarla, ¿no? Bueno, tienes que definirte, ¿no? Y hay que definirse en dos o tres palabras. Las grandes empresas lo hacen súper bien. Fijaros en Apple Think Different, ¿no? Piensa diferente. Y en Google, pues el famoso Don't be evil, ¿no? No seas malvado. Aunque alguien ha dicho aquí, no sé quién ha dicho que Google... Juan Carlos ha dicho antes que Google es malvado. Google no es malvado. Yo he estado en Google y te digo que no son malvados. Para nada. Vete a Google Play, Alexa California. Te va a encantar. Bueno, esto lo vamos a reflejar en el online. Obviamente lo que intentamos es esa reputación de esa persona, intentar cómo podemos de la mejor manera posible crear un buen diseño online. Ahí es donde vienen nuestros queridos amigos, los diseñadores web, los diseñadores gráficos, toda esta gente. Y tenemos que establecer previamente a quién va dirigido, quién es nuestro público objetivo, nuestras palabras clave, qué palabras clave son las que queremos posicionar. Obviamente, si queremos posicionar un producto de Burgos, por ejemplo, nuestra morcilla de Burgos, pues nuestras palabras clave van a ser morcilla, Burgos, Castilla, Castilla, León, etcétera, etcétera. Tendríamos que utilizar un poquito gastronomía, gastronomía Burgos, gastronomía Castilla, León, etcétera, etcétera. Y establecer tu credibilidad. Bueno, una vez cimentada tu reputación, viene la famosa monitorización. Sabéis que tenemos que monitorizar qué es lo que se dice sobre nosotros. Fijaros que hay herramientas muy sofisticadas que lo que nos permiten es monitorizar qué se dice de nosotros en tiempo real, a ver qué está diciendo la gente, analizar las opiniones si son positivas o negativas para ver el impacto que estamos teniendo y medir lo posible medir nuestra reputación aunque no podemos darle una cifra como tal. Bueno, a mí hay una, os quiero recomendar alguna muy práctica, ¿de acuerdo? Esta me encanta para Twitter, de verdad, los que utilicéis Twitter es gratuita, os recomiendo vivamente que utilicéis esta herramienta que se llama TwizApp. Me encanta porque te da todos los tweets que se están produciendo en tiempo real sobre un tema. Yo he puesto aquí reputación online y fijaros, ¿quiénes son los más influyentes que están ahora mismo tuiteando sobre eso? Por número de seguidores, ¿de acuerdo? Y esto lo podéis utilizar para cualquier tema que queráis. Así que es súper útil para cualquier cosa, por ejemplo, podríamos poner Morcilla de Burgos y nos saldría a ver quién está hablando ahora mismo sobre el tema de Morcilla de Burgos, ¿de acuerdo? Una muy buena herramienta. Y luego ya, claro, están las herramientas de pago. Yo no sé, concretamente aquí nuestros amigos de Fundación Caja Círculo qué herramienta tendrán, pero todas las cajas de ahorro los bancos tienen grandes herramientas de monitorización online que son de pago. ¿Qué utilizan una tecnología que es la tecnología más avanzada que tenemos que es la tecnología semántica? ¿Qué es la tecnología semántica, queridas amigas y amigos? Imagínate que eres el community manager de Renfe y hay miles y miles de opiniones de todo el mundo todo el día está opinando sobre Renfe. Que si el tren ha llegado tarde, que si me encanta el nuevo tren, que si el Albia qué bonito es, que si no se... Imagínate tener que hacer eso a mano para saber si las opiniones son positivas, negativas o neutras. Te podrías tirar toda tu vida, ¿no? Sería imposible. Estas herramientas lo que te hacen es tener una tecnología que te les permite automáticamente saber si las opiniones son positivas, son negativas o son neutras. Te las ponen en un PDF y te las dan ahí en un papelito todo hecho. O sea, es una tecnología es lo más avanzado que tenemos ahora mismo y funciona maravillosamente bien. Son caras, obviamente. Son a veces a la carta, a veces son tecnologías que se hacen solamente para una empresa en particular. Yo aquí os he puesto un ejemplo de una que me gusta mucho que es española que es Brandrein. ¿Vale? Es catalana, pero todavía es España, ¿no? Pregunto porque estamos en un plan que... Bueno, pero Burgo siempre nos va a quedar. Yo siempre digo eso, digo, pase lo que pase, Burgo siempre va a estar ahí. Eso no se va. Bueno, entonces fijaros, este sería el ecosistema un poquito, una estrategia, generar contenidos, participar a la conversación, recibir el feedback y un poco la evolución y adaptación y así siempre mejorando. Pero, claro, tenemos que estar preparados para afrontar las famosas crisis de reputación. ¿Qué empresa, qué persona no ha sufrido una crisis de reputación? ¿Os acordáis de los Gremlins? La película de los Gremlins. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este? Gizmo. Gizmo, sí señor. Y era el Gremlin bueno, ¿verdad? Y este era el Gremlin malo. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Stripe, porque tenía la cresta. Era la cresta y sabéis que cresta en inglés es Stripe. Y si no lo sabéis por lo acabáis de aprender y estáis felices de haberlo aprendido. Bueno, pues fijaros que una cosa que os puede sorprender es que la mayoría de nosotros pensamos que las crisis las genera gente maliciosa como estos, ¿no? Gente que te va a atacar, que te va a hacer daño. Pues no, fijaros que el 90% de las crisis las generan estos. Gente que no te odia. Gente que no odia tu empresa. Simplemente gente que ha tenido una mala experiencia con tu producto, con tu servicio y que se queja en Internet y en las redes sociales. Qué contradicción, ¿verdad? Porque parece que sería lo contrario. ¿Sabéis lo que es un troll? ¿Verdad? Esas personas que se dedican a atacar, ¿no? Atacar a una persona o atacar a una empresa, ¿no? Y hacer daño o hacer todo el daño que pueden, ¿no? Bueno, ya estoy harto de hablar, ya me he cansado de hablar. Ahora quiero que habléis vosotros. ¿Os parece bien? Venga, pues os voy a poner un ejercicio así práctico para que habléis vosotros. Os voy a poner, bueno, yo como soy vasco, ¿verdad? Nació en Irún. Ya sabéis que los vascos tenemos el atún, el bonito del norte. Es una cosa muy nuestra y, bueno, pues quiero poneros un ejemplo de que para que veáis cómo funciona la reputación online en acción. Imaginaros, queridas amigas y amigos, que vosotros sois los responsables, ¿de acuerdo? En Facebook de una empresa de una empresa de conservas del norte, ¿vale? De atunes. Y resulta que llego yo y hago este comentario en mi Facebook. Digo lo siguiente, lo voy a leer por si alguien no lo puede ver. He comprado una lata de atún de esa marca, la marca que fuera, y estaba malísima. Un sabor más raro. Bueno, y ahora viene la pregunta que os quiero hacer, que es, ¿qué respuesta daríais a ese comentario? Bueno, no. Primero voy a hacer una pregunta y, por favor, levantáis la mano, ¿vale? ¿Quién no daría respuesta a ese comentario? ¿Quién lo dejaría correr? Así, sin más. Si tú lo dejarías correr sin más y no le darías respuesta, levanta la mano. Muy bien. Hay algunos que lo dejaríais correr. Vale. ¿Y quiénes creéis que deberíais dar una respuesta a ese comentario? Muy bien. Bueno, parece que la mayoría, parece que el 80-90% estáis a favor de que hay que dar una respuesta. Bueno, pues ahora viene la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Venga, quiero que alguien se anime a decirnos qué respuesta posible le darías. Venga. Sí. número de referencia de notas si no tiene. Sí. Sí. Y que por privado se tiene el comentario que me llaman por el teléfono a él para comentar detalladamente dónde ha comprado el producto. Bueno, él dice, por si no lo estáis oyendo, él dice que se pondría en contacto con la persona en privado que le pediría el lote del producto, ¿de acuerdo? Le pondría en público el que nos contaste de forma privada en un número o una forma equis. Ah, muchas gracias. Te van a dar micrófono para que seas la estrella tú ahora. Esto está bien. No sé si se oye. ¿Se oye? A ver, ¿ahora? Ahora, ahora, sí. Bueno, que de forma pública para que la gente vea que la empresa interactúa con el usuario. Sí. O el cliente diría que, bueno, le diría que se pusiese en contacto con nosotros a través de privado o de un número de teléfono X ya que nos extraña que haya sucedido eso y para ampliar más detalladamente y ver, y encontrar una solución. ¡Oh! Pero qué crack, ¿a ver? Un aplauso al chapebono. Esto es impresionante. Es que prácticamente lo digo en serio. Yo, y te lo di, perdona, no sé cómo te llamas. Javier, te lo voy a decir en serio, lo has clavado. Para mí, lo has clavado. Porque aquí el error que comete mucha gente es lo de los regalos. ¿A que seguro que alguna vez has tenido la tentación de decir, ah, sentimos mucho que haya tenido esta mala experiencia, le mandamos un lote de nuestro producto. Claro, ¿qué pasa si haces eso? Que estás haciendo una misión de culpa, ¿no? Si hay una persona que te hace este comentario, lo primero que tú le dices es, ah, siento mucho que hayas tenido una mala experiencia con nuestro producto y no te preocupes que te mandamos un lote de productos de regalo. Bueno, pero es que no sabemos, esto no sabemos de dónde viene, ni si es verdad, ni si es malicioso, ni si no es malicioso. Puede ser una persona que nunca haya comido atún, puede ser que había aquel día, es que pueden ser tantas cosas. Entonces, me encanta tu, me encanta tu respuesta, creo que has estado, pero realmente perfecto. Yo no sé si tú eres community manager, Javier. Soy de todo. De todo. Pero como community manager yo te contrataba, si hay alguna empresa que esté buscando un gestor de redes y medios sociales, por favor, habla con Javier después del evento. Ciber panadero. Ciber panadero. Un crack. Lo digo yo. Bueno, fijaros, ¿eh? Creo que no, creo que de momento no. Fijaros que ya estamos viviendo en un ambiente en que las crisis a veces se generan online, a veces se generan offline. ¿Os acordáis de Manolo Lama con lo del mendigo? Aquella que preparó, bueno, una crisis que él preparó, que entrevistó un mendigo alemán y que se sentó muy mal y que se hizo en televisión, pero que tuvo un impacto brutal en Facebook. Otro escenario posible es el famoso tweet de Bisbal, el de las pirámides de Egipto, ¿verdad? Que muchos os acordaréis del tweet. Él, fijaros, escribe un tweet de este tonto, nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas, ojalá que pronto se acabe la revuelta cuando la primavera árabe y claro, inmediatamente se abren las puertas del infierno y claro, los medios de comunicación tradicionales se hacen eco. O sea que fijaros que hay un trasvase del on al off y del off al on. Puede haber crisis que surjan en el online y que inmediatamente se hace repercusión en el offline y puede haber crisis que sean exactamente lo contrario. Bueno, yo estudié la Cámara de Comercio y Industria de Madrid y estudié comunicación corporativa y esto es lo que nos enseñaban entonces. Fijaros lo que pasaba en un caso como el de Campofrío que hemos tenido aquí. Fijaros que ocurre un desastre como el de Campofrío. Pues, claro, ¿qué ocurría? Que tenías un tiempo de respuesta hasta que el desastre se declaraba oficialmente y hasta que los medios de comunicación se hacían eco de lo que estaba pasando. Pero ahora ya sabéis lo que pasa. ¿Os acordáis de aquel avión que aterrizó en el río Hudson en Nueva York que antes de que saliera en ningún periódico alguien ya había cogido la foto con el tuit y la había publicado? Es que ahora ya no tenemos tiempo de respuesta porque el tiempo se nos escapa. Todo este tiempo que había en la época del 1.0, en la época predigital, que los gabinetes de crisis, ¿os acordáis de los manuales de crisis? Que las empresas tenían unos tochos que era el manual de crisis que no se los leía a nadie más que el día que tocaba la crisis y luego todo el mundo estaba leyendo el manual de crisis a ver qué había que hacer. Es que un día el manual de crisis no te sirve para nada porque cuando ya ha ocurrido la crisis ya está hablando todo el mundo está hablando de la crisis en las redes y medios sociales. Bueno, voy a terminar con esto. ¿Cuáles son las secuencias de las crisis de reputación? Porque esto lo hemos estudiado y sabemos que las crisis de reputación siguen todas unas secuencias. Bueno, primero viene el estallido de la crisis, después viene alguna cosa que llamamos el túnel de fuego que os voy a explicar ahora qué es, luego un proceso que llamamos la bilificación y hay dos posibles respuestas sacrificio, redención o si no, demonización. Rápidamente os explico lo que es. Mirad, una pyme, ¿de acuerdo? Una pyme que de media tenía tres comentarios en Twitter en un día normal y al director de esta pyme no se le ocurre mejor idea que recibe un currículum de una persona, no le gusta este currículum y decide publicar en su blog que le había mandado el peor currículum que había visto en su vida, que estaba lleno de faltas de autografía, que no sé qué, que esta persona mejor se dedicaba a ser pescadero, bueno, muy desagradable todo y pasa de tener tres comentarios a tener 1300 comentarios en menos de 24 horas. Esto es lo que llamamos el túnel de fuego. Es el momento en el que de repente estalla la crisis y una empresa que quizás no está acostumbrada a tener comentarios negativos ni ataques en nadie y de repente tiene cientos y hasta miles de ataques que obviamente te desbordan, ¿no? Fijaros una pyme cómo puede dar respuesta físicamente a más de 1300, 1400 comentarios. Esa es la fase si queréis en la que la gente sufre más porque está perdida y no sabe qué hacer y le puede ocurrir a una pyme o a una gran empresa también. Bueno, después viene lo de la vilificación que de repente te conviertes en el malo de la película. ¿Os acordás de Tiger Woods? Deportista ejemplar hasta que le pillaron. Hasta que le pillaron con esas fiestas que tenía de sexo y tal y le pillaron con una de ellas tuvo el accidente y tal y fijaros, pasa de ser el deportista ejemplar de Nike. Esto es un juego de palabras en inglés que es un poco soez por decirlo así. Ya sabéis que el lema de Nike es just do it que es hazlo y esto quiere decir just do her que es tíratela, ¿no? Con perdón de todos los presentes. Y fijaros qué cara. Bueno, hay dos posibles respuestas. Una que es la que llamamos el sacrificio. El sacrificio que puede ser un despido, una sanción, un encarcelamiento. Lo que le pasó a Richard Nixon, primer presidente de los Estados Unidos que tuvo que dimitir por el Watergate. A pesar de todos los recursos que tenía a su favor. La gente no perdonó, la comunidad no perdonó sus errores, ¿de acuerdo? Y va a haber ocasiones en las que en crisis de reputación la gente va a pedir una cabeza de turco. Esto creo que lo comprendemos todos, ¿verdad? Y parece que los seres humanos somos así, los psicólogos dicen que somos así, que cuando ocurren las crisis todos buscamos la famosa cabeza de turco, ¿no? Pero lo que siempre quieren nuestros clientes, los que nos dedicamos a reputación online, es la redención. Es conseguir redimirte a ojos de tu comunidad, que es lo que hizo muy bien Tiger Woods. Tiger Woods que sale lloroso, pide perdón públicamente, ¿no? Golpes de pecho, muy a la americana. Nosotros lo haríamos de otra manera, obviamente. Ellos lo hacen con su estilo, nosotros lo haríamos con nuestro estilo, ¿no? Fijaros esta portada, la que sale aquí desnudo en Vanity Fair como diciendo, mira, aquí estoy, no tengo nada que ocultar ya, ya he pagado mis culpas y ahora Tiger Woods es tan famoso como era antes. La gente realmente le ha perdonado, ¿no? Otro caso que podríamos citar es el de Bill Clinton. Fijaros la que Bill Clinton la lió, parda, 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 pardísima. Vamos, un presidente de Estados Unidos en semejante postura. Y sin embargo, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien y consiguió redimirse ante su público, ¿no? Pero claro, si no hay sacrificio y no hay redención, viene un proceso que se extiende en el tiempo que conocemos como la demonización, que es que como la persona, es como si esa persona pasara a ser tóxica y todo lo que toca es como si fuera radioactiva y todo lo que toca lo contamina. y ese es el estado en el que ahora mismo se encuentra, por ejemplo, bueno, podríamos citar aquí en España si pasamos a hablar, os he puesto dos ejemplos porque no hay tiempo que no podemos estar aquí toda la noche. Pero bueno, fijaros lo que le estaba pasando a la infanta. Claro, fijaros, queridas amigas y amigos, lo diferente que hubiera sido si la infanta se hubiera divorciado. Ese habría sido sacrificio. Si la infanta se hubiera divorciado, probablemente nuestra actitud hacia ella sería muy diferente ahora de lo que es. Pero el problema es que no ha habido divorcio, no ha habido sacrificio y por lo tanto están demonizados los dos. A ojos de la opinión pública y por eso, si os fijáis, los han apartado un poco de todos los saraos, ¿no? Ahora se intenta que salgan lo menos posible porque casi hace daño que salgan y que se les vean, ¿no? Bueno, la mejor garantía ante las crisis siempre es una persona. Recordad siempre un principio, queridas amigas y amigos. Al final, por mucha tecnología que tengamos, siempre va a ser una persona la que tenga que dar la respuesta a otra persona. Siempre será así, ¿de acuerdo? Por eso necesitamos aquí como nuestro Javier, que ha dado la talla, buenos community managers, buenos gestores de las redes sociales, bien formados, por eso tenemos másteres y hacemos programas para formarnos lo mejor posible. Y, claro, como os podéis imaginar, en una gran empresa, imaginaos una gran empresa que tiene tres o cuatro, cinco Javieres trabajando, no van cada uno por su lado. Lo que tienen son ya unas guías hechas de comportamiento, de cómo reaccionar. Os he traído una que me han dado permiso para hacerlo del Opus Dei. ¿Sabéis lo que es el Opus Dei, si ellos ven algo que es positivo, pues dicen que sí, claro, obviamente no? Dicen que sí, lo asienten, incluso lo comparten. ¿Vale? Ellos tienen ese procedimiento, ese protocolo de actuación. Si ven algo que es negativo, si ven que es un troll que se dedica a insultar, a denigrar, igual se lo escuchan o igual, por ejemplo, corrigen, muestran datos que son reales. Ellos, el community manager, el gestor de las redes sociales que recibe un comentario, sea positivo, sea negativo, sigue este protocolo de actuación basado siempre en nuestros criterios. Transparencia, ser lo más transparentes posibles, citar sus fuentes, ser ágiles, que la respuesta sea rápida, la respuesta tiene que ser rápida, el tono, que el tono refleje un poco la institución, ¿de acuerdo? Y un poco la influencia, pues obviamente ellos intentan hablar en los sitios más influyentes posibles. Bueno, dos recomendaciones finales que os quiero hacer. Una, una herramienta gratuita que me gusta mucho para los que queráis empezar a monitorizaros a vosotros mismos o a vuestra empresa o a vuestra pequeña empresa o gran empresa, una herramienta gratuita que se llama Mention. ¿Por qué me gusta mucho esta herramienta? Pues os voy a decir por qué. Porque la cargas en tu ordenador y pones tu palabra clave, que puede ser tu nombre, por ejemplo, yo pondría Oscar del Santo y cada vez que alguien diga Oscar del Santo se te enciende esa estrellita en tiempo real y sabes que alguien te ha mencionado. En Twitter, en Facebook, que lo que sea. Que en determinados casos pues puede ser muy útil, ¿verdad? También puedes tenerlo a final del día en un correo electrónico pero hay veces que, fijaros este caso de Campofrío ahora mismo, si yo fuera el gestor de las redes sociales de Campofrío tendría una herramienta como esta porque me interesa saber lo que se está diciendo a cada momento. Ese es un momento crucial para, obviamente, para esta empresa que todos esperamos y estamos seguros de que va a salir adelante y haremos todo lo posible para que salga adelante. Y por último, a ver, uy, bueno, os recomiendo mi libro que es gratuito, que lo podéis escalar gratuitamente si os interesa más el tema de la reputación online, el de reputación online para todos. Y bueno, y ese es el que vamos a regalar y yo no sé si me queda, ¿nos quedan dos minutos o no tengo dos minutos, Juan Carlos? Ah, ¿me quedan? Ah, entonces os puedo enseñar lo de las Copas de Europa. A ver, a ver si me ponen el vídeo. Bueno, es que yo soy un, a ver, explico que de qué va esto. Soy uno de los pocos seres humanos porque somos muy pocos que ha levantado dos Copas de Europa. Esto ha sido Raúl, Fernando Hierro y yo, yo creo, no sé más. Bueno, a ver, que veáis el vídeo, que me veáis. A ver si se escucha bien. Estoy absolutamente feliz de estar aquí en el Estadio Santiago Bernabéu y veis a dos Copas de Europa de atrás mío. Esta es una de la una de las cinco, no sabemos exactamente cuál y esta creemos que es la novena porque aquí veis el cuadro de Zidane en la volea maravillosa de la novena Copa de Europa. También aquí tenemos el trofeo al mejor club del siglo XX para el Real Madrid. Así que ya veis, madridismo a tope. Bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto. ¿Qué os parece, dos Copazas de Europa que me sacaron para mí solamente? Bueno, esto es una cosa que no nos olvidas en la vida. Si eres madridista, claro, si eres del Atlético con mi tío, te da exactamente igual. Bueno, que muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí. Quiero dar las gracias al personal técnico que muchas veces nos olvidamos de ellos. Por favor, que le demos un fuerte aplauso a todo el personal técnico que está por ahí. que ya habéis visto que ha salido todo como la seda, ¿verdad? Gracias por el, más o menos, si siempre falla algo, pero bueno, yo creo que ha salido todo fenomenal. Muchas gracias por los tuits también, por todo el cariño que nos dais. Y bueno, yo ya sabéis que llevo a Burgos siempre en el corazón. Os digo en serio, he tenido un momento terrible de emoción. Venía en el tren y he pasado por Oriviesca. He tenido un momento que me ha emocionado tanto porque me han venido a la mente mis abuelos, me han venido a la mente esas fiestas en las que yo crecí cuando era niño, esas vueltas que dábamos por las bicis, por Oña, por Frías, por tantos sitios maravillosos de este maravilloso nuestro Burgos. Y ya sabéis, lo que nos toca a nosotros, a nuestra generación, a la generación digital, es hacer lo mismo que hicieron nuestros predecesores. Ellos nos dejaron a Burgos, a la cabeza de Castilla, a la cabeza de España, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Muchas gracias a todos. Turno de preguntas. Muy bien. Bueno, gracias a los dos por estas estupendas charlas, de verdad, y por ajustaros tanto al tiempo que os hemos pedido. Muchísimas gracias. Comenzamos ahora el turno de preguntas. Entonces, cualquier pregunta que queráis lanzar a los ponentes que tenemos aquí será bien recibida. Tenemos un micrófono en la sala, ¿verdad? Sí, para moverlo. Bueno, voy a empezar yo con la primera, ¿vale? Oscar, has mencionado el caso Campofrío y, bueno, pues acabamos de pasar una semana muy compleja. ¿Qué te parece, qué análisis hacéis cada uno, también tú, Cristina, de cómo ha gestionado Campofrío su reputación online con todo lo que ha pasado? Bueno, las situaciones de crisis siempre desbordan a la gente, obviamente, porque nadie las está esperando y sobre todo del tamaño, de la magnitud de lo que ha ocurrido en Campofrío. En Campofrío se ha cometido un pequeño error que no hay que magnificarlo. Yo, ha habido compañeros míos de mi profesión que lo han magnificado, yo creo que es un error que no hay que magnificarlo, que voy a expresar muy brevemente el que es y igual Cristina quiere añadir algo. Los que gestionamos Twitter, que es una red social, como sabéis, bueno, estrictamente no es una red social, es un microblog, pero ya me entendéis, tenemos la práctica a veces de programar mensajes. No podemos estar físicamente las 24 horas del día o las 12 horas del día escribiendo en tiempo real. Entonces, lo que ocurrió es que Campofrío, el gestor de las redes sociales de Campofrío, había programado una serie de mensajes. Claro, estos mensajes eran de tono positivo, pues de tono de marketing, de vender los productos de Campofrío. ¿Qué ocurrió? Que durante la crisis se les olvidó desprogramar esos mensajes y entonces, claro, la gente que estaba leyendo Twitter siguiendo la crisis tan terrible, de repente vio esos mensajes un poco que no venían a cuento de acuerdo sobre Campofrío. Fue un pequeño error que yo creo que no hay que magnificarlo, enseguida la gente llamó la atención, enseguida se desprogramaron los mensajes y no ha pasado nada más y luego ya veis que la gente se ha ido informando de lo que ha ido ocurriendo con Campofrío mediante Twitter. Bueno, yo creo que mucho más que eso, que ha sido un poco la parte más negativa, sino la parte positiva ha sido toda la avalancha de todo tipo de mensajes de gente de Burgos, especialmente, pero de toda España, apoyando tanto a trabajadores como familia y, por supuesto, a la marca. Y el domingo estábamos todos tuiteando porque realmente estaba tan caliente como el incendio que veíamos casi desde nuestras casas. Creo que ha sido un caso de éxito de todo lo que ha podido aportar el prosumidor, que siempre se nos olvida que todos nosotros podemos aportar mucho a las marcas. Este es un caso de éxito porque creo que ha habido una avalancha de apoyos incondicionales que no han acabado, que realmente siguen hasta que seguramente habrá de nuevo la empresa, que es lo que todos estamos deseando. Y que haga la marca más fuerte también, ¿verdad? La marca está fuerte y yo creo que este año el anuncio de Campofrío que estamos todos esperando tendrá algún toque especial para todos nosotros y especialmente para Burgos por ser, bueno, pues el origen mismo de Campofrío. De la propia empresa. Entonces, lo mejor es comprar productos Campofrío y que es de nuestra tierra, o sea, es internacional, ahora tiene un accionariado internacional, pero hay que decir que Campofrío ha hecho mucho por su marca, sigue apostando por la innovación y de hecho constantemente vemos productos que están desarrollando gracias a esa innovación para nosotros. Muy bien. Gracias por la respuesta. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta en la sala para nuestros ponentes referente a reputación? Aquí delante. Juan Carlos. ¿Te vas a dar un paseo de Juan Carlos? Vamos, Javier. Ya lo siento. Bueno, es que yo con lo de Campofrío sí que lo estuvimos siguiendo muy de cerca en las redes sociales. A mí más que ese problema que yo creo que lo que planteas para mí no es un problema porque estaba claro que era una programación, para mí lo que me a mí lo que me chocó más es que tardaron como 12 horas, o sea, empezó el incendio, se declaró a las 7, ya empezó en Twitter como a las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde no empezaron a responder tweets que se les mencionaba, etcétera, etcétera. Y una vez que mencionaron, la razón que dieron de haber tardado tanto es que necesitaban tener todos los datos y no sé qué, pero realmente no dieron ningún dato. Entonces, realmente a mí me sonaba una excusa, a ver, que es una tontería, ¿no? pero realmente, oye, pues di, mira, estaba de domingo y no tenía el móvil porque me había ido a la sierra o lo que sea. Y bueno, y luego también me pareció que se pudo, pudo haber una crisis importante porque empezó a haber como bastante ruido en cuestión de lo del amoníaco, que había unos tanques de amoníaco en la fábrica. Y bueno, no sé si sabéis que hace tiempo hubo una polémica muy grande de que McDonald's utilizaba amoníaco para desodorizar y descolorar la carne y luego volverla a odorizar y colorar. Entonces, pues empezó a, yo vamos, yo lo vi en Twitter que empezaba a ver gente que decía que lo utilizaban para limpiar los alimentos y tal, cuando simplemente se utilizaba como refrigerante para los túneles de congelado. Vamos, yo lo sé porque he trabajado en Campofrío. Pero vamos, te quiero decir, realmente yo que tengo familia que he trabajado en Campofrío, que he trabajado ahí, estuve intentando apagar ese pequeño fuego, pero que realmente es algo que tenía que haber hecho el community manager y yo creo que hay, el problema que hay es que el community manager no sabe de qué va el trabajo en Campofrío. O sea, que yo creo que muchas veces el community manager, aparte de ser un profesional en redes sociales, tiene que ser una persona que sepa de qué va lo que hace esa marca y cómo funciona. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué pasa? Ocurren muchas empresas españolas, a mí me sorprendió, esto os puede sorprender, queridas amigas, a mí os voy a hablar de una empresa de Asturias por no centrarlo tanto en Burgos, ¿vale? Central Lechera Asturiana, que seguro que habrá aquí muchos que consumáis Central Lechera Asturiana. Esto sé que os puede parecer difícil de creerlo, pero por lo menos el año pasado el community manager de Central Lechera Asturiana estaba en Madrid. O sea, vamos a ver, eres una empresa que eres icónica de Asturias, que se supone que eres la empresa que llevas Asturias por bandera, ¿de acuerdo? Y sin embargo, tu community manager es un señor que está en Madrid, que no digo que haga su trabajo mejor o peor, pero es un poco lo que estás hablando tú, ¿no? El problema que tenemos en España es que todavía sigue habiendo, en mi opinión, demasiadas empresas que externalizan ese servicio. Mirad, yo mañana voy a visitar la Universidad de Navarra en el campus que tiene en San Sebastián, Tengo una escuela de ingenieros, y yo tuve la suerte de formar a los dos community managers que ellos tienen ahora desde cero y estuve tres meses con ellos formando a gente de la casa, pero que son de la casa, claro, y entonces, hasta que soltamos un poco amarras y ya ellos tomaron un poco el control de lo que es su trabajo, ¿no? Pero eso es lo ideal, yo creo que lo de externalizar el servicio, no sé qué opinión tendrá Cris, lo puedes hacer hasta cierto punto, pero llega ya a un punto en el que la empresa necesita a alguien de la casa que lo haga, esa es mi opinión al menos. Bueno, todos sabemos que el domingo fue, bueno, nadie esperaba un incendio, ¿no? Hay muchos protocolos y muchos procedimientos en cualquier empresa y todo está protocolizado, el manual, ¿no? ¿Quién se esperaba un incendio en Campofrío? Nadie de los aquí presentes, realmente fue muy sorpresivo. Es cierto que todos los trabajadores, todos, desde el primero hasta el último, estaban implicados y conocían la noticia y estaban en Burgos, pero responder en ese momento, a mí varios amigos me respondieron, no es el momento de las redes sociales, estamos trabajando para levantar la empresa lo antes posible, contestaremos, pero contestaremos con noticias oficiales que no creen más desconcierto. Creo que fue la avalancha de público, el apoyo fundamental. Ellos respondieron después oficialmente porque las noticias eran muy confusas y el drama era muy, muy, muy grave. Ahora el horizonte es otro, pero lo vemos después de cinco días. Hay que estar en esa situación y hay que saber reaccionar y es muy complicado. Yo creo que una situación así nadie la espera. Pasa que cada vez también somos más exigentes y hubo medios de comunicación que lo criticaron, que alabaron también la gestión del ayuntamiento, que estuvo informando de otras instituciones que lo hicieron bien porque tenían más datos. Efectivamente. No teníamos respecto del ayuntamiento un portavoz oficial en las redes sociales, pero en cambio sí teníamos todas las alertas que se estaban transmitiendo a través del 1,1,2 desde Valladolid, curioso, ¿no? Pero nos estaban trasladando esa información. O sea, todos los tuiteros estábamos realmente informados al segundo, a la par que los medios convencionales y que la radio estaba dando la noticia a nivel nacional. Es un caso de cómo el online es una realidad. Juan Carlos, Juan Carlos, tenemos una pregunta aquí delante. Ah, perdón, perdón. Vale. ¿Qué piernas está haciendo hoy Juan Carlos? Su cuenta. Sí, pero a posteriori. Reaccionaron también un poquito tarde. Aquí, tercera fila. Hola. Yo voy a resumir, no soy un experto como Javier, pero os quería preguntar ¿qué opinión tenéis de estas empresas en las que no se puede dejar ninguna opinión o las filtran tanto que solo hay opiniones positivas? No escuchan. Es que no escuchan, no quieren escuchar. Se encuentran como el del vídeo pensando que sigues reclamando lo que reclamabas hace más tiempo. Las personas evolucionamos. Parece que las empresas tienen que estar con nosotros caminando de nuestro lado. Si no nos permiten esa intercomunicación, no existe la comunicación. No existe esa escucha activa. En algunos casos son empresas muy importantes. Sí, sí, sí. A ver, mira, siempre tenemos que establecer primero cuando tenemos cualquier tipo de respuesta en una empresa, el primer criterio que aplicamos siempre es ver si es una respuesta. Yo hablo de dos tipos de respuestas en mi libro, espontáneas o maliciosas. Espontáneas es un comentario espontáneo. Tú vas a un hotel, a un restaurante, tienes una experiencia y haces un comentario al respecto, ¿de acuerdo? Y luego están las maliciosas, claro, las que van a hacer daño y estas existen. Hay gente, por ejemplo, que quiere hacer daño a sus competidores. Esto ha ocurrido así. Hubo un caso muy famoso de las casas rurales que fue denunciado de alguien que amenazó a los dueños de una casa rural de que si no les hacían una rebaja en el precio, les hacía un comentario negativo en un foro que para las casas rurales es de una importancia vital. Por lo tanto, claro, yo creo que está justificado borrar un comentario malicioso. Para mí, un comentario que ponga en peligro, por ejemplo, la integridad de personas, de instalaciones, tenemos todo el derecho del mundo a borrarlo. Es que yo lo digo en serio porque vais a oír a muchos compañeros y yo estoy muy en contra de esta opinión que está desgraciadamente muy extendida de que nunca hay que borrar ningún comentario negativo. Bueno, vamos a ver. Como norma, no hay que borrar comentarios negativos, efectivamente, pero a ver casos en los que sí. Y como digo, fijaros en el tema de los derechos de los animales. Es la gente que... Yo tengo aquí mi tío... Perdona, tengo aquí una bolsa. No sé si se puede ver. Voy a enseñar. Porque yo he escrito un libro, pero es que me viene de genética. Porque es que mi tío, que está aquí, ha escrito... Yo esto no lo sabía. Me acabo de enterar hoy y lo juro. La historia taurina de Burgos en dos tomos. Esto es escrito por mi tío Gregorio. Es una cosa increíble. Yo tendré que empezar a leerlo aquí según vaya volviendo en el autocar. No sé hasta qué página llegaré, pero hay también un montón de fotos chulísimas. Entonces, pues fijaros, en Inglaterra hubo un caso de gente de esta que es muy pro derechos de los animales que se dedicó a publicar las direcciones privadas de gente que hacía experimentos con animales en la Universidad de Oxford. ¿Tú ese comentario lo dejas? Obviamente no. Ese comentario lo vas a borrar porque está poniendo en peligro la vida de personas o la integridad de personas. Por lo tanto, como norma general, sí, vamos a permitir que la gente tenga una opinión negativa sobre nosotros, pero va a haber casos puntuales en los que yo desde luego lo desaconsejaría. Depende, depende de muchas situaciones. No es fácil, no es fácil trabajar en esos momentos de tensión y saber, pero hay que buscar quién es el malicioso, el troll, ¿no? Hay que identificarle perfectamente y como todo tiene que estar planificado, no sirve la improvisación. ¿Puedo contar el caso del PSOE? No quiero politizar, pero voy a contar el caso del PSOE. Cuando el PSOE, de acuerdo, tenía una política en su página de Facebook antes de la era Zapatero, ¿quién estaba antes de Zapatero? Es que no me acuerdo ya. ¿Quién estaba antes de Zapatero? Bueno, el que estuviera antes de Zapatero, que no me acuerdo quién era. Almunia, ¿no? Almunia, Almunia. Almunia, sí. En la época de Almunia, en su página de Facebook no permitían los trolls y te ponían en esta página no se permitirá ningún comentario de ningún troll según la definición de Wikipedia de los trolls. Y entonces, pues, veías comentarios positivos y negativos, pero no había trolls. Y llegó el equipo de Zapatero, que ya sabéis que era todo de color de rosa y todo muy bueno. Y levantaron esa prohibición y permitieron que cualquier persona hiciera cualquier comentario que quisiera en la página del PSOE. Duró mes y medio, porque no había quien entrar en la página. ¿Os podéis imaginar la página de un partido político sin control ninguno? en la que cualquier persona pudiera poderse decir lo que quisiera. Es implanteable. Es decir, hay determinados casos en los que realmente es implanteable entre una política, si queréis, por decirlo así, abierta total. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos más preguntas en la sala? Bueno, pues bien, como además ya nos ha agotado el tiempo, muchísimas gracias a los dos. Nada, vale. Ahora, en el networking que tendremos después, seguiremos charlando. ¿Hay martinis? Sí. No pregunto. Hay cerveza. Hay cerveza. Hay cerveza, Rubia. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, llegamos a la sección ahora de Burgo se mueve, entonces voy a pedir que suban al escenario, por favor, los tres representantes de tu tienda cercana, Rubén, Reina, de Havana Experience y Oscar, de Idus Learning. ¿Esta sección qué es? Pues bueno, seguro que ya lo sabéis. Aquí damos cobertura y damos voz a empresas, a nuevas iniciativas y a eventos también que están surgiendo en la ciudad de Burgos y que bueno, nos parece muy interesante que sus representantes, las personas que las están llevando a cabo, nos cuenten de qué se tratan. En primer lugar, nos va a hablar Rubén de tu tienda vecina. Es una plataforma que están haciendo, una plataforma online que están haciendo en Burgos y bueno, da cobertura, da visibilidad, promoción, publicidad a pequeñas empresas que igual todavía no tienen presencia en Internet y desde esta página pueden hacerlo. Cuando quiera Rubén, nos hablas de ellos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubén Galerón y bueno, mi empresa, como ha dicho Cristina, es tu tienda vecina que bueno, trata de a fin y al cabo de representar al comercio tradicional por Internet de una manera competitiva y que bueno, a fin y al cabo se trata de eso y que con el objetivo principal de que... Uy, me quedo en blanco. No, bueno, con el objetivo principal a fin y al cabo de que estén bien representados y posicionados en Internet. También, bueno, el objetivo a fin y al cabo de esto es darle las herramientas necesarias para que los comercios y empresas sean competitivos en el mundo online y no es vender a través de Internet sino generarles flujo de mercado en su propio comercio. ¿A quién me dirijo? Sencillamente a comercios tradicionales y pequeños comerciantes así también como pues bueno, pues empresarios, gente autónoma que bien, por falta de tiempo o desconocimiento pues no tienen la capacidad de estar bien representados y repito, posicionados en Internet. Es que es muy importante eso. Y bueno, al fin y al cabo es eso. Tu tienda vecina se trata de... Esto que veis es una página muy provisional. Estoy ahora generando contenido, estos son los comercios que ya tengo y tal y se dará de alta durante el mes de diciembre y al fin y al cabo es eso, ¿no? Que estén bien, o sea, que los comercios puedan anunciarse por Internet como nunca pero bueno, que vendan al fin y al cabo sus productos como siempre, dándoles la oportunidad de que anuncien sus productos excedentes y que al fin y al cabo nosotros como usuarios nos acerquemos a su comercio y compremos con tal garantía y confianza. A la vez que genero una red de tiendas, una gran comunidad que hará eso, que sean más visibles tanto en el mundo offline porque si tú te acercas a un comercio asociado a esta página web dirán que es fomente al comercio local y en el mundo online que van a estar pues eso, con todo el trabajo al fin y al cabo más farragoso que es el que me encargo yo y el equipo que tengo contratado para que pues que sean, que estén bien publicitados básicamente. Eso ha sido todo. Gracias. Muy bien. Gracias. Vale, ahora nos va a hablar Reina Carmona, ella es la propietaria y el alma mater de Havana Experience, es una agencia de viajes online con destino a Cuba, de viajes muy especiales. Cuando quieras. Hola, buenas noches. Ya no somos agencia online, ahora somos agencia física. Havana Experience es una agencia especializada en viajes a Cuba y a su vez de turismo especializado en cultura, naturaleza e intercambios con profesionales. O sea, hemos surgido con la idea de dar la posibilidad al viajero tanto individual como en grupos que disfrute Cuba a la vez que conoce su cultura, todo su patrimonio y tenga la posibilidad de encontrarse con sus similares, vamos a decir. estamos hablando por ejemplo de arquitectos o personas que puedan ver la ciudad de la mano de un arquitecto urbanista, por ejemplo, lo que solemos hacer, puedes ir a la página de inicio, lo que solemos hacer es, tenemos contactos con los principales proveedores especializados de Cuba y entonces presentamos en una versión muy sintética una selección de programas tanto de estas vertientes, sigue, sigue para arriba, sigue, y también la posibilidad de organizar un viaje totalmente a la medida, pensamos en los viajes como un pequeño proyecto en el cual hay una pequeña producción que se necesita para realizar todo lo que uno quiere y luego creamos experiencias propias como es esta de cantar en Cuba por Navidad, imagínense por si, no sé si hay personas aquí que les gusta cantar en un coro, lo que es llegar a un país y poder cantar en el gran concierto de Navidad de la Catedral de La Habana junto a un gran coro y ser parte de esa experiencia. Otra experiencia es como cocinar con chefs en Cuba para aficionados y en definitiva poder y también aquí ven los anuncios de los principales eventos culturales de La Habana en los cuales uno puede participar de forma directamente en el evento o con un programa paralelo, por ejemplo, para un acompañante. Estamos dirigidos a tanto individuales que se consideren individuales de uno a nueve personas y grupos normalmente es de diez a treinta personas que puedan hacer su idea de viaje en todo el país y fundamentalmente nos hemos encontrado con que la idea de sol y playa que es la que permanece en la mente de muchas personas, como ven, nos podemos ahorrar la imagen del sol y playa porque ya está en la mente de muchos, sigue prevaleciendo y nuestro trabajo constante es de promoción sobre todo en el mundo off, en ferias y en el mundo online sobre todo poder que las personas tengan facilidades para usar la página. Gracias, Reina. Bueno, y Oscar es el promotor de Idus Learning, una academia, un centro de enseñanza que se ha renovado, que no solamente ha cambiado su imagen, también ha cambiado todos los cimientos y ofrecéis experiencias en educación, ¿verdad? si no me equivoco. Cuéntanos. Buenas tardes, anochecidas. Juan Carlos, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Dos minutos y todavía me sobran unos. Tengo que decir, porque quiero insistir, soy un ferviente admirador de él, ole, ole, ole. Y bueno, os quiero contar, una buena amiga mía se tiró los últimos diez años de sus estudios vomitando antes de los exámenes, literalmente. Y además, imaginaos el entorno en el que se movía todos esos días. ¿Por qué sucede esto? Pues porque no nos han enseñado hasta estos tiempos realmente a gestionar otras cosas que no sea aprender, memorizar y metodologías. Y por eso, por eso estoy hoy de aquí, por eso cuatro emprendedores hemos decidido sumarnos a la nueva aventura de IDUS y renovar esta academia. Y estamos aquí porque tenemos dos sueños. El primero es que todo lo que desarrollamos en la academia sea comenzando tratar a las personas como personas, ayudarlas a sacar lo bueno que tienen, sus cualidades, sus competencias y no solamente dar herramientas que las pongan en práctica. Y esto lo hacemos en actividades extraescolares, en idiomas, en actividades de alto rendimiento, en estudios y cursos profesionales. Y el segundo sueño que tenemos es fomentar el empleo en Burgos que yo creo que además ahora es un sueño muy bonito de tener. Y estamos intentando juntar todas las piezas, conectar emprendedores, personas con ganas de moverse, con ideas, empresas que tienen vacantes, juntarlo todo para que podamos fomentar el empleo en Burgos. Somos agencia de colocación ya y nos queda mucho camino por recorrer. Solo me queda agradeceros haberme escuchado y también estamos súper encantados de, por favor, haced algo con nosotros, colaboremos antes o después para que podamos cumplir estos dos sueños de una sociedad diferente. Muchas gracias. ¿Has visto, Juan Carlos? Esto te lo digo a ti, ¿eh? Ajustado el tiempo. Gracias a los tres. Muchísimas gracias y también muchísima suerte. ¿Vale? Muy bien. Bueno, llegamos ya casi al final del evento y antes os voy a presentar Burgos Alimenta y para ello voy a pedir que suban, por favor, Roberto Asilva, alma mater de Embutidos Cardeña y también a los representantes de la cerveza artesana Una Rubia. Álvaro, creo que está por aquí y si no, bueno, subirá allí, por allí viene. Vale, ¿Burgos Alimenta qué es? Pues bueno, en los próximos Tech Day, ya empezamos en el primero, va a estar ofreciéndonos la parte gastronómica, ¿no?, de este evento. Burgos Alimenta es la marca de calidad que apoya, que ha surgido de la Diputación de Burgos y desde ella lo que se hace es fomentar, promocionar y también, bueno, pues ayudar a todas las marcas que tenemos en Burgos relacionadas con gastronomía, con ganadería, en fin, con todo el sector primario, ¿no?, y también agroalimentario. Y hoy el Tech & Drink que vamos a tener, pues va a ser gracias a Roberto Asilva con Embutidos Cardeña, as morcillas y a Álvaro, que es una joven empresa, dime. Que a veces está aquí y no ha querido subir. ¿No ha querido subir? Bueno, llevas tú aquí los honores. Que nos vas a presentar la cerveza artesana Una Rubia, ¿verdad? Sí. Pues venga, cuando quieras. Hola, buenas. Soy Álvaro, buenas tardes a todos. Estoy aquí para presentaros cerveza artesana Una Rubia. También aprovechamos el momento que nos ha brindado la Diputación de Burgos a través de Burgos Alimenta, así como Juan Carlos Salvador a través de Tech Day, para enseñaros la nueva etiqueta que hemos sacado al mercado y con la cual queremos interactuar con todos vosotros al acabar el evento. Queremos que cuando acabe el evento pues os suméis al hashtag que hemos sacado que aparecerá ahora en pantalla en el cual podéis dibujarle en la etiqueta a la chica un bigote el que más gracia os haga, ¿vale? El bigote que más gracia os haga a vosotros y que luego también valoremos a David y yo, en el próximo Tech Day le regalaremos un paquete de seis botellines de cerveza, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y poned una rubia en vuestra vida. La etiqueta es Movember una rubia. Movember una rubia es la etiqueta para que tuiteéis. Eso es. Muy bien. Roberto. Bueno, pues buenas tardes. Y yo lo que estáis viendo ahora precisamente es la tecnología de confundir la velocidad con el tocino. Eso soy yo con 30 años menos, 30 kilos menos. Yo no jugaba en el Real Madrid, yo hacía esquí agrobático, por eso confundí la velocidad con el tocino. Confundimos del negro a estos colores tan feos que suele tener la morcilla y pensamos que la morcilla había que vestirla de color. Es lo que llevamos haciendo mucho tiempo, innovar. Intentar innovar para estar en una forma diferente de los lineales, esto hacía que el color diese vida al producto. Hace poco estuve en Singapur, el edificio más alto de Singapur y hay una cosa que se llama elevator pitch, es decir, cómo puedo contar mi historia en pocos segundos. Esto es el ascensor, 417 metros. En un minuto os voy a contar mi historia. Cómo podemos llegar, por ejemplo, a Beresategui, contarle que hacemos un calamar, a Juan Roca que hacemos nachos de morcilla, o podemos contar a cualquier cocinero de élite de primera línea que nuestros productos son de innovación, como que este cualquiera no le conoce, chicote, hablar de tierra. Esto quiere decir que si nosotros llamamos la atención inmediatamente conseguimos atención de gente importante dentro del mundo donde nunca podríamos llegar que era la alta cocina. La morcilla había perdido alta cocina. Estamos bajando a esta velocidad de perder 417 metros. Buenos amigos que hemos hecho a través de este sistema que es la comunicación, como por ejemplo puede ser en la parte de abajo tenemos a Capel que es el que da las estrellas Michelin ayer recién dadas. Y entonces, esto que nosotros estamos haciendo es llegar con un producto tan clásico, tan tradicional, tan feo como la morcilla a la alta cocina como puede ser la de Arzac. Tenemos buenos amigos, tenemos buen posicionamiento. Lo que hemos conseguido es que ese posicionamiento se haga a través de platos bonitos, cambiar la imagen de la morcilla. Todo el mundo, Cristina, gracias por la verdad de innovación. Hablar de innovación no se saca de la chistela. La innovación es una cuestión de trabajo. Ocho años para sacar los nachos. Ahí estáis viendo morcilla. Todos esos platos son de morcilla y sobre todo de una razón. La morcilla no es algo que sale solamente de la caldera sino que se tiene que presentar de una forma distinta con imagen, con vida y con diferencia. Hace mucho tiempo que nosotros creíamos en Internet y si entráis en Google y ponéis morcilla de burgos estamos posicionados en los primeros, lo decía Oscar. Si entráis en YouTube y ponéis morcilla de burgos estamos posicionados en los primeros. Quiere decir que hace mucho tiempo que pensábamos en una morcilla diferente. Y me he remitido a los dos minutos, he salido en Elevator Page que espero que vosotros sabéis o sepáis querer tanto como nosotros queremos tanto la morcilla y darle el prestigio que se merece. Muchas gracias. Una cosita que se me ha hablado y ahora por cómo gestionamos nosotros las crisis. Podéis ver en cualquiera de nuestros envases hay un dato de referencia que son los nombres y números de las empresas donde todo el mundo pone un 900 yo pongo mi móvil que todos los que estéis aquí podéis salir cogeréis mi tarjeta de visita que está en este dato de referencia que es decir mi número móvil que yo siempre cojo. Y además por eso esa idea de decir cómo respondemos respondemos rápido y solamente una cosa en esta degustación que tenéis al final no quería pasar los dos minutos pensamos que hay que hacer cosas como una tortilla de patata que precisamente lo único que hacemos en esta es un de echarle huevos. Lo vais a probar ahora. Gracias. No se puede contar tanto ya en menos tiempo. Pues bueno muchas gracias a los dos. Y Juan Carlos ya todo tuyo. No, 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 no te vayas. ¿Me ponéis el micro? ¿Se oye? Solo nos había pasado con Julito Sadornil que tuvimos que subir con un lazo a bajarle del escenario. Que lo sepas. Lo ha hecho muy bien. Bueno yo os voy a contar antes de nada Javier cuando a las 7 y 10 de la mañana del domingo llamas a la planta y hablas con la gente que está dentro y te contestan llorando como tuiteas las lágrimas por internet. Ellos se centraban en primero salvar su gente salvar su puesto de trabajo. El Twitter déjalo para luego. Da igual. No es una crítica. Simplemente es que yo también trabajé ocho años en Campo Frío como algunos de los que hay aquí. Rubén ponme el vídeo de Alex cuando puedas. Esto es lo que no hemos pedido ver antes y que yo creo que lo vamos a ver ahora. Es nuestro amigo Alex Dolara. ¿Podemos? No. Podemos no. Rubén. Juan Carlos déjalo. Como tiene que contestar la encuesta así ya tienen la intriga de ver el vídeo. Qué pena. Bueno, el día 27 de enero del 2015 estamos preparando el próximo el próximo test day. Va a ser un test day muy especial. Vamos a crear polémica social. No os adelanto quién va a venir. Van a ser dos presidentes de dos compañías multinacionales y llevamos trabajando como un mes y medio en cerrar agendas y demás. Os pediría pínchalo. Dale volumen, por favor. Vale. ¿Burgos? Shhh. ¿Burgos? Shhh. ¿Burgos? Parece que hay alguien, ¿no? El tema es aquí estoy en el espacio intentando dar un comunicado muy especial. Primero deciros que Karmakrashi mola y que podéis compartir a través de Karmakrashi para poder llegar a todos nuestros usuarios en las redes sociales. Además, me han pedido desde la estación de Burgos que os diga que hay un logo y una nut que se va a dar si compartís a través de Karmakrashi la siguiente página. Tomad la nota. www. testday60.com Si compartís esa página ahora mismo los 10 primeros recibirán una taza totalmente gratuita en sus casas y no en el espacio porque compartir mola. Alex, hace nada. Esto es lo que necesitamos en España. Gente como Alex y como su empresa que apuesta, que arriesga, que aumenten todos chungos tira para adelante y además con cosas imaginativas. Y lo último que habéis oído es exactamente lo que ha dicho. Alex, a cenar. Chicos, os esperamos en el networking. Muchas gracias a todos por venir. Aplausos. 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 Aplausos.